Decirles que siempre después de una lluvia se arrastran toda la basura, hay que decirlo como es, es basura que echan al drenaje, es lo que ocasiona los tapujos o los que se taponen el drenaje, es ahorita lo que andamos trabajando, es cosa de cada año, cada vez que pasa la temporada o empieza la temporada de lluvia, es el problema cotidiano. ¿Cuántas de estas maquinarias que hemos visto a lo largo de la ciudad se cuentan y básicamente cuál es el funcionamiento, cómo funcionan estas? Son dos, el funcionamiento es el aspirar o el sopletear la basura, son de capacidad que si pueden una piedra, hemos encontrado hasta chamarras, cobijas, de todo se encuentra, cómo llegan ahí, es la incógnita, yo creo que en los drenajes destapados, pero si se encuentra uno cosas imaginables dentro del drenaje, son dos, andamos en el proyecto a ver si podemos adquirir otra, a ver si de aquí al fin de año, porque si la ciudad crece y crece y cada vez más, ya lo hemos solucionado en ciertas zonas donde ya se les exige a los fraccionadores mayor capacidad o mayor diámetro en los drenajes. No, en las líneas generales se les, de hecho, estas máquinas tratamos de no, nomás en casos así muy particulares o en empresas particulares sí lleva un cobro, en la ciudadanía en general no se cobra.